El chorro más famoso de México, Vicente Fernández, sufrió tremenda caída. Y es que hay ocasiones que la fuerza desmedida de un fan, sumado a la adrenalina y euforia por tener a su artista frente a frente, es de alto riesgo. Esto le sucedió en una presentación a Don Vicente, quien cautivó al público y deleitó a las damas que se encontraban en el recital. Una joven retuvo en sus brazos por varios minutos a Fernández, provocándole que perdiera el equilibrio y cayera luego de semejante beso apasionado. El incidente ocurrió mientras intentaba saludar a su público luego del beso, y este tropieza con los equipos que estaban en el escenario. El máximo exponente de la música mexicana no dejó de cantar y se puso de pie ante los miles de espectadores que pasaron del susto a la ovación al gran Chente, como le dicen cariñosamente. Y es que a sus años, luego de tanto cariño y demostración de amor, a cualquiera le puede pasar. La pregunta es, ¿el beso o la caída? Genivera.g